¡Suscríbete al canal! Dos en el sexto, cuatro en el octavo y una carrera en el noveno. Ahí está el abridor en el segundo rollo. Ustedes ahí como esa pelota estaba cayendo sin poderla atrapar en la segunda base ni el jardinero derecho. Después este otro Texas, bateado por Luis Suárez. Un cuatazo con un poco más de autoridad de Oscar Robles trajo la carrera que anotaba Ricky Álvarez. Y luego un wide pitch hizo que el corredor Luis Mauricio Suárez timbrara la segunda rayita. Hasta ahí se mantenía un duelo de picheo que llegó hasta el quinto capítulo. En el quinto episodio, este hombre seguía dominando a sus rivales. Vean ustedes, cuarto rollo. Así retiraba las sanciones. Y se iba a descansar un concurso. Llegó el quinto capítulo, capítulo más trágico esta noche. Cinco anotaciones recibió el equipo de los tomateros de Culiacán. Un doblete de este muchacho, Daniel Lujosa. Traía un par de carreras. Después este batazo con un cuadro adentro por parte de Ben Gués. Traía también una rayita. Vino Russell Bryant, que no se había estrenado en el departamento de los cuadrangulares. Conectó este palo para la calle. Con eso, las cinco rayitas que fabricaba el equipo de los águilas en ese quinto episodio. Sexto rollo y también a fuerza de cuadrangulares. Como verán ahora a continuación, los águilas de Mexicali seguían anotando. Primero fue el señor Chris Robertson. Batazo de cuadrangular por el jardín derecho. Ben Gués, un poco más adelante. Lo iba a imitar también con cuadrangular hacia esa banda. No tan cargado al poste, pero sí lo suficiente para desaparecer del parque. Hasta ahí había blanqueada. Pero en el séptimo episodio, en su parte baja, un cuadrangular de Maxwell León. Ante el nuevo pitcher Francisco Gil. Estaba la blanqueada para el equipo de los tomateros de Culiacán. Y en ese momento, en la séptima entrada, hacía la primera carrera. Y luego vino el octavo capítulo, que también fue otra pesadilla para el picheo. Ese batazo que no pudo capturar el picheo porque le dio un borde bastante extraño a la pelota. Y se fue hacia el jardín derecho. Después de eso, vendría una seguidilla de imparables por parte de Ben Gués. También Russell Bryan. El error con que se envasó Ricky Álvarez. Y también Oscar Robles contribuyendo para traer entonces, en ese episodio, cuatro anotaciones más, venían hasta ese momento al equipo de los Águilas de Mexicali. Después, con este cuadrangular, con 14 carreras en la pizarra. Les contaron los tomateros con un par de anotaciones en la parte baja del noveno capítulo, ante este lanzador Chávez. Vean ustedes ahí, un doblete del señor Humberto Cota. Y también un doblete, un batazo que parecía cuadrangular, pero se quedó en la parte más alta de la barda de Alex Lili. Esos dobletes, espalda con espalda, trajeron dos carreras, con las que finalizó la pizarra, 14 por 3. El pitcher ganador el día de hoy fue Javier Solano, mientras que Rodrigo López se fue derrotado. En nombre de Pedro Rendón, nuestro productor el día de hoy, José Sazueta y quien les habla, Alexander Azuaje, le decimos muy buenas noches, que Dios los siga bendiciendo. Y hasta mañana, en el tercer juego de la serie, entre Águilas de Mexicali y Tomateros de Culiacán. ¡Gracias!